Por un beso tuyo, amor de mi vida, feliz yo sería, lo juro por Dios Y por un beso la vida, la vida daría, después moriría loquito de amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Si me das un beso de tus labios rojos, cerrando los ojos, feliz soñaréis Si me das solo le grita, chiquita querida, haría de mi vida un sueño de amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Si te pido un beso, yo debo estar loco, un beso es muy poco, mejor dame dos Todos los besos que digan, que digan, que me quieres tanto, dame tus encantos, te pido por Dios Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón Que bonito, que bonito, que bonito es el amor, cuando estamos, cuando estamos muy juntitos corazón